Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No deja de sorprenderme a mí el Ingenuity con algunas fotografías. Esta imagen es aérea, ¿no? Ya tiene más de 50 vuelos en su haber y este es el vuelo número 51. Y la verdad que continúa impresionando, ya que durante este vuelo tomó una foto de su robot compañero, el Perseverance. Ya hubo otra antes, hace un tiempo, hace unos cuantos meses atrás. Esto lo hizo a 12 metros sobre la superficie marciana. Y se lo puede ver allá lejos, no vamos a ir acercando, al rover inmóvil en el suelo rojo del planeta en el fondo. Casi indistinguible, porque está realmente perdido, de las grandes rocas esparcidas por el paisaje del planeta rojo. Realmente estas imágenes tomadas así, donde se ven las colinas marcianas, donde se ve esa exquisita soledad, por decirlo así, como lo dijo Buzz Aldrin en otras palabras cuando estuvo en la Luna. Porque bueno, hay soledades que son realmente bellísimas. No digo que yo me iría a vivir a Marte solo, pero ver esta imagen realmente es inspiradora. El JPL de la NASA compartió esta imagen en un tuit el lunes 24 de abril, agregando que el vuelo 51 del Ingenuity duró poco menos de 137 segundos y vio al pequeño helicóptero viajar un total de 188 metros. Los dos robots se han turnado en Marte para tomarse fotos impresionantes. La semana pasada el Perseverance tomó una fotografía que compartimos aquí del Ingenuity, que mostraba una cantidad impresionante de polvo marciano acumulado en los rotores del helicóptero, y así todo sigue funcionando. El salto más reciente se produjo solo nueve días después de su vuelo número 50. El helicóptero, que tiene un doble rotor, originalmente, siempre lo recordamos, estaba destinado a realizar solo cinco vuelos en la delgada atmósfera marciana, para determinar si el vuelo era factible en el planeta rojo. Y desde su primer vuelo, en abril del 2021, ha seguido demostrando una y otra vez su capacidad para realizar repetidos despegues y aterrizajes. La verdad, es mucho más de lo que realmente se creyó. Debido a la distancia entre Marte y la Tierra, hay que recordarlo, este pilotaje remoto es imposible, por lo que el Ingenuity vuela rutas preprogramadas. Y se ha convertido en algo así como un ayudante, un explorador para el Perseverance, ayudando a identificar lugares de interés para el rover en su misión de buscar signos de vida antiguo en el planeta rojo. Y además de posar para las fotografías aéreas del Ingenuity, también el Perseverance ha estado muy ocupado, recolectando muestras del suelo y rocas que algún día serán devueltas a la Tierra, a través de la ambiciosa misión de retorno de muestras, ¿no? La Mars Sample Return, una campaña, una empresa conjunta entre NASA y ESA, que también enviará helicópteros a Marte para recuperar las muestras que el rover ha estado guardando en un depósito de muestras si es necesario. El plan de referencia es que el rover entregue sus tubos de muestra a un módulo de aterrizaje con cohetes. En cambio, los helicópteros harán este trabajo si el rover no está preparado para la tarea. Les comento, por las dudas, ustedes también lo noten, porque así lo hizo un usuario de Twitter. ¿Ven que hay como algo metálico allí en la fotografía? Bueno, ya se lo imaginan. Eso metálico es, y lo contesta la NASA, le dice a la persona que lo preguntó, que es por supuesto un desecho, un resto triangular, una pieza triangular de cuando el rover entró, cuando descendió, y bueno, del sistema de aterrizaje, ¿no? O de amartizaje, si lo prefieren. La verdad que yo no me hubiera dado cuenta, pero allí se lo puede ver en un recuadro del usuario que lo consultó en el Twitter. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Hasta el próximo reporte.